¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos al canal de la Patrulla Canina! En el anterior capítulo estábamos intentando llegar a la Casa de Bolas para celebrar el cumpleaños de Marshall. Tuvimos que pasar por la piscina... ¡Hola chicos! ¡Uy, un cocodrilo, un alligator! ¡Oye, no nos comas, por favor! ¡No, nos comeré, pero tengo mucha, mucha hambre! ¡Oh, oh! Pero os diré una cosa, os ayudaré a cruzar la piscina si me dais algo de comer. ¿Algo de comer? ¡Ay! ¡Ah, vamos a ver qué hay en la mochila, chicos! ¡Bien, ya hemos cruzado la piscina! ¡Bien! ¿Y ahora dónde teníamos que ir, Dora? A ver, deja que piense. ¿Vosotros lo sabéis, amiguitos? ¿Dónde era? ¿Piscina? Casa de Bolas. ¡De Marshall! ¡Sí, pero ahora qué venía! ¡Sí, muy bien! ¡El árbol! ¡Venga, venga, vámonos al árbol! ¡Venga, vámonos! ¡Everybody, let's go! Y ahora venía el árbol! ¡Venga, ya hemos llegado, Botas! ¡Sí, sí, ya estamos aquí! ¡Venga, vamos allí! ¡Miau! ¿Qué se oye? ¡Miau! ¿Es un perro? ¡Miau! ¡No, no! ¡Yo creo que no, Dora! ¡Parece! ¡Miau! ¡Un gato! ¡Sí, es verdad! ¡Parece un gato! ¿Dónde estará? ¡Pobrecito! ¡Miau! ¡Oh, mira! ¡Hasta ahí arriba, encima del árbol! ¡Miau! ¡Socorro! ¡Miau! ¡No puedo bajar del árbol! ¡Socorro! ¡Miau! ¡Se me ha enganchado la patita en el tronco del árbol! ¡Y no puedo bajar! ¡Ay, pobrecillo! ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh, pobrecito gatito! ¡Sí, pobrecito, Dora! ¿Botas qué podemos hacer? ¡Ya sé! ¡Podemos llamar a Marshall! ¡Él es bombero! ¡Y podrá salvarlo! ¡Sí, sí! ¡Buena idea! ¡Venga, vamos a llamarlo! ¡Marshall! ¡Te necesitamos! ¡Oye, Dora, una cosa! ¿Qué pasa, Botas? ¿Pero no tienes el regalo para él para el cumpleaños, para la fiesta sorpresa? ¡Sí, sí! ¡Pero no se lo diremos, ¿vale? ¡Vale, vale! ¡Venga, Marshall! ¡Socorro, ayúdanos! ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó la patrulla canina! ¡Guau, guau! ¡A toda mecha! ¡Alguien me ha llamado que necesita mi ayuda! ¡Allá voy! ¡Ven, ven, Marshall! ¡Te necesitamos! Acuérdate que no le tenemos que decir... ¡Uy! ¡Hola, Marshall! ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa? ¡Oye, necesitamos tu ayuda! ¡Mira en el árbol! ¡Miau! ¡Miau! ¡Ay, hay un gatito! ¡Sí! ¡Dice que se le ha enganchado la pata en el árbol y no puede bajar! Y como tú eres bombero, hemos pensado que a lo mejor podrías ayudarle... ¡Pues claro que sí, chicos! ¡La patrulla canina siempre salva a los gatitos en apuros! ¡Je, je, je! ¡Venga, allá voy! ¡Tranquilo, gatito! ¡La patrulla canina te salvará! ¡Escalera! ¡Venga, vamos! ¡Ay, me da miedo bajar! ¡No sé bajar! ¡No te preocupes, gatito! ¡Venga, que te ayudo! ¡Ay, sí! ¡Se te ha enganchado la patita! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Miau! ¡Gracias! ¡Mua, mua, mua! ¡Venga, baja con cuidado! ¡Sí, sí! ¡Bajaré con cuidadito! ¡Yo también! ¡Ay, que tropiezo! ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Pero, Marshall! ¡Que te has caído! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo que no me pase a mí! ¡Je, je, je, je! ¡Venga, volvamos! ¡Vamos a bajar! ¡Ay! ¡Abajo! ¡Venga, cógete! ¡Upa! ¡Y upa! ¡Miau! ¡Muchas gracias! ¡De nada, de nada, de nada! ¡Muy bien, Marshall! ¡La ha salvado al gatito! ¡Wow, wow! ¡Para eso estamos! Oye, chicos, ¿y vosotros dónde vais? ¡Eh, nada, estábamos dando una vueltecita por aquí por el bosque y ya está! ¡Ah, vale! ¿Queréis venir a casa a tomar algo? ¡No, no, no! ¡Da igual! ¡Déjalo, Marshall! ¡Que ya nos íbamos! ¿Vale? ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Eh, adiós! ¡Uy! ¿Qué le pasa a Doraya Botas? ¡Eh! ¡No sé! ¡Qué raro! ¡Uf, casi, casi nos pilla, eh! ¡Uy, sí, sí, menos mal! Bueno, amiguitos, vamos a ver. Hemos pasado la piscina, el árbol... ¿Y ahora ya que venía, Botas? Eh, a ver... ¡Ah, ya está! ¡La casa de bolas de Marshall! ¡Sí, ya hemos llegado! ¡Venga, llegaremos el regalo a la fiesta sorpresa de Marshall, de su cumple! ¡Venga, vamos, corre! ¡Vamos! ¡Mira, Botas! ¡Tiene que ser esa! ¡La están preparando para la fiesta! ¡Hala, sí! ¡Qué chuli, Dora! ¡Venga, vamos! ¡Qué bien, qué bien! ¡Venga, venga, vamos! ¡Chicos, ya estamos aquí! ¡Hola, mira! ¡Lo están dejando súper bonito para la fiesta! ¡Chicos, ya estamos aquí! ¡Hombre! ¡Qué tal, Dora, Botas! ¡Hola, Ryder! ¡Hola! ¡Ay, muy bien! Lo que pasa es que nos ha costado llegar un poquito. Hemos tenido que pasar por la piscina, por el árbol y un montón de cosas. ¿Y sabes qué? Nos ha ayudado Marshall a ayudar a un gatito que había en un árbol. ¿En serio? No le habréis dicho lo del cumpleaños, ¿verdad? ¡No, no, no, no! No le hemos dicho nada. ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Sí, sí! ¡Menos mal porque lo estamos preparando todo! ¡Sí, sí! ¡Aquí traemos un regalo! ¡Mira, en la mochila! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mochila, mochila! ¡Hala! ¡Es la mochila! ¡Mira, mira! ¡Tenemos el regalito para Marshall! ¡Hala, qué chulo! ¡Qué bien! ¡Oye, decirme qué es! ¡No, no! ¡No te vamos a decir qué es! ¡Es una sorpresa! ¡Venga, déjala ahí con los demás regalos! ¡Vale! ¡Ay, qué bien! ¡Bueno, bueno! ¿Y cuándo viene el cumpleañero? ¡Lara, ahora le avisaremos! Lo que pasa es que aún queremos que vengan más amiguitos. ¿Más amigos? ¡Sí, sí, sí! ¡Va a ser una fiesta por todo lo alto! ¡Qué guay! ¡Hola, Dora! ¡Hola, botas! ¡Qué bien que hayáis podido venir! ¡Qué bien, qué bien! ¡Venga, venga! ¡Que lo estamos preparando todo para la fiesta sorpresa! ¡Ya veréis! ¡Vamos a pasarlo! ¡Genial, genial! Chicos, ¿sabéis que todavía tienen que venir muchos más amigos, verdad? ¡Ah, sí, sí! ¿También has avisado a Peppa Pig? ¡Claro! ¡Peppa Pig también viene! Oye, Spiderman también dijo que vendría, ¿verdad? ¡Sí, Spiderman también aceptó la invitación! ¿Y los Peppa Pig más? ¡También! ¡Qué bien! ¡Vamos a ser un montón, chicos! ¡Bueno, bueno! Oye, los demás cachorros, ¿dónde están? ¡Están preparando la tarta y los otros regalos! ¡Ah, es verdad, es verdad! ¡Qué bien lo vamos a pasar en la fiesta! ¡Qué bien lo vamos a pasar en la fiesta de Marshall! ¡Qué guay! Bueno, amiguitos, si queréis ver el regalo que le ha traído Dora y Botas y también conocer a todos los personajes que van a venir a la fiesta de Marshall, no os perdáis el próximo capítulo de La Patrulla Canina. Y ahora voy a haceros una preguntita. ¿Sabríais decirnos de qué color eran los ojos del gatito que ha salvado Marshall? ¿Sí? Pues venga, déjanoslo en comentarios, que nos encanta. ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡En Bahía Aventura todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡Nos vemos en la siguiente aventura! Si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con vuestros amigos. ¡Hasta luego, chicos! Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Marshall, Ravel, Chase, Rocky, Zuma, Sky, Everest. ¡Acudirán! ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! Hoy tenemos una misión muy, muy, muy importante, chicos. ¡Guau, guau! ¡Cuál Raider, cuál! Ya veréis, ya veréis. He decidido una cosa. Como siempre que tenemos alguna misión de agua, ¿Rocky no quiere ir porque le da miedo? ¡Oh, ay, sí! Es que a mí me da un poquito de cosa. Pues no te preocupes, Rocky. Hoy Zuma te enseñará a nadar. ¡Claro que sí, Rocky! ¡Al agua, patos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi, casi que no! ¡Ay, Raider, no, no! A mí no me apetece nada tirarme al agua, que ya sabes que me da un poquito de miedo. Ya, pero es que claro, tenemos... Dependemos de ti para algunas misiones y tendrás que mojarte. ¡No te preocupes, Rocky! ¡Ay, que yo te enseñaré! Ya verás, es súper fácil. ¡Al agua, patos! Ya verás, lo vamos a pasar genial. ¡Ay, ay! Yo casi que sí, eso me voy. ¡Que no, no te vayas, Rocky! Bueno, bueno, vale. ¡Venga, luz verde y adelante! ¡Claro que sí! Así me gusta. ¡Venga, Rocky! No tengas miedo, ya verás. ¡Al agua, patos! Primero me tiro yo, ¿vale? ¡Ay, vale, vale! ¡Allá voy! ¡Yupi! ¡Qué buena está! ¡Venga, Rocky, tírate, que está buenísima! ¡A mí me da miedo, Zuma! ¡A mí me da mucho miedo! Yo casi que me voy. ¡Venga, va, Rocky! ¿Quieres probar primero con el flotador? ¡Vale, vale! ¡Primero con el flotador! ¡Venga, Rocky! ¡Prueba el flotador! ¡Súbete encima! ¡Uy! ¡A mí este flotador me suena de algo! ¡Yo creo que es de alguien que conozco! ¿Así? ¿De quién? ¡Ah! ¡De una amiga mía! ¡Es de Delfinita! ¡De la amiga de Lola! ¡Ah, es verdad, es verdad! ¡Venga, va! ¡Pues sí! ¡Que me lo ha dejado prestado! ¡Jijiji! ¡Venga, súbete! ¡Ay, vale, vale! ¡A ver cómo entro, Zuma! ¡Así, así! ¡Muy bien! ¡Venga, Rocky, que te empujo! ¡Ay, ay! ¡Con poquito a poco! ¡Con poquito a poco! ¡Tranquilo! ¡Al agua, patos! ¡Rocky! ¿Qué tal? ¡Ay, qué fresquita está! ¡Pero estás bien, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Con el flotador me gusta! ¡Claro, claro! ¡Así te sitúas! ¡Pero luego te voy a quitar el flotador, eh, Rocky! ¡Ay, no, no! ¡Que no! ¡Ya verás! ¡Yupi! ¡Venga, Rocky, ves practicando! ¡Ves moviendo las patitas y yo te arrastro! ¡Ay, vale, vale, Zuma! ¡Plis, plas, plis, plas! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Claro que sí! ¡Venga, eh! Ahora de aquí nada te quita el flotador. ¡Ay, quieres decir! ¡Que sí, que sí! ¡Venga, va! ¡Que somos la patrulla canina y somos muy valientes! ¡Bueno, vale, va! ¡Venga! ¡Sí que puedo! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, chicos, voy a probar! ¡Venga, ahora sin flotador, como me ha enseñado Zuma! ¡Una, dos, y tres! ¡Chumba! ¡Al agua, patos! ¡Como diría Zuma! ¡Je, je, je! ¡Ay, ay! ¿Qué tal lo hago, Zuma? ¿Qué tal lo hago? ¡Muy bien, Rocky! ¡Muy bien! ¡Ay, ves que está muy mojada el agua, eh! ¡Claro, porque es agua! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, qué fresquita! ¡Ay, qué buena! ¡Claro, ya te está gustando, eh! ¡Ay, sí, sí! ¡Mira, Raider, cómo lo hago! ¡Muy bien, Rocky! ¡Venga, que desde aquí te animamos todos! ¡Rocky! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias por los ánimos! ¡Cuidado, Rocky, cuidado! ¡Ay, que me ahogo! ¡Zuma, Zuma, que me ahogo! ¡No, tranquilo, Rocky, como te he enseñado! ¡Mueve las patitas! ¡Una y dos, una y dos! ¡Ah, no puedo! ¡Me ahogo! ¡Socorro, socorro! ¡Tranquilo, tranquilo, Rocky! ¡No te preocupes, que voy a por ti! ¡Ay, ay, ay, allá voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Mueve las patas! ¡No tengas miedo! ¡Cógete, cógete! ¡Cógete al flotador de delfín! ¡Ay, que me ahogo! ¡No, Rocky, tranquilo, cógete! ¡Eso es que te has puesto nervioso! ¡Ay, gracias, Zuma, gracias! ¡Ay, ay! ¡Qué susto! ¡Qué mal lo he pasado, Zuma! ¡No te preocupes, Rocky! ¡Eso es que te has puesto nervioso! ¡Venga, lo volvemos a intentar, ¿vale? ¡No, no! ¡Yo ya no quiero volverlo a intentar! ¡Que sí, hombre! ¡Que eso es normal! ¡Venga, va! ¡Por la patrulla, canina! ¡Bueno, vale! ¡Venga! ¡A luz verde y adelante! ¡Por vosotros! ¡Venga, Rocky! ¡Rocky, Rocky, Rocky! ¡Venga, Rocky, tírate! ¡Rocky, Rocky! ¡Opa! ¡Muy bien! ¿Qué tal, Rocky? ¡Ay, bien, bien! Yo creo que ahora ya lo voy cogiendo. Patita arriba, patita abajo. Patita arriba, patita abajo. ¡Muy bien! ¡Rocky, lo estás haciendo súper bien! ¡Oye, qué bien lo está haciendo Rocky, eh! ¿Everest? ¡Sí, sí! Es que tienen un buen profesor, eh! ¡Zuma le está enseñando súper bien! ¡Vaya, jolín! ¡Muy bien, Rocky! ¡Eres un campeón! ¡Rocky, Rocky, Rocky! ¡Venga, chicos! ¡Animemos todos a Rocky! ¡Rocky, Rocky, Rocky! ¡Rocky, campeón! ¡Rocky, campeón! ¡Muy bien, Rocky! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Rocky, Rocky! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Ya he superado mi miedo al agua! ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡La verdad es que Zuma es un buen profesor! ¡Mirad, mirad cómo nado! ¡Qué bien! ¡Doy la voltereta incluso! ¡Yupi! ¡Esto está muy guay! ¡Muy bien, Rocky! ¡Rocky! 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 ¡Venga, George, vamos a la piscina! ¡Que tienes que aprender a nadar! ¡No, no! ¡Yo nadar no! ¡Uy! ¡Pero mira quién ha llenado el agua! ¡Está Rocky Zuma! ¡Hola, chicos! ¡Hola, hola, Peppa! ¡Hola, George! ¿Qué hacéis ahí dentro? ¡Mira! ¡Está Rocky aprendiendo a nadar! ¡¿En serio?! ¡Pues mira! ¡George también quiere aprender! ¡Venga, George! ¡Venga, tírate! ¡Que Zuma te enseñará! ¡No, no! ¡Yo no! ¡Yo miedo! ¡No tengas miedo! ¡Mira qué dice Rocky! ¡No tengas miedo! ¡Que yo también tenía! ¡Y Zuma me ha enseñado! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Venga, venga! ¡No te preocupes! ¡Que yo te cojo! ¡Venga, no te preocupes! ¡George! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Venga, George! ¡Tírate! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No tengas miedo! ¡Venga! ¡No tengas miedo! ¡Que yo estoy aquí y te cojo! ¡Tírate! ¡Venga, George! ¡No tengas miedo! ¡Ay, Peppa, no! ¿Qué quieres? ¿Que te dé un empujoncito? ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Un empujoncito! ¡Allá! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero que lleva flotador, George! ¡Tranquilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Venga, va! ¡Ahora sin flotador! ¡Oh, oh, no! ¡Sin flotador, no! ¡Que me da miedo! ¡Pero bueno! ¿Qué ha sido eso? A ver, apártate, George No habrás hecho lo que creo que has hecho, ¿no? ¡Ay, es que me daba miedito el agua! ¡Jeje! ¡Venga, George! ¡No te preocupes, que yo te enseño! ¡Uy! ¡Qué tengo en la cabeza! ¡Chicos! ¿Puedes decirme? ¡Creo que tengo algo en la cabeza! ¿Qué es? ¡Eh, eh, Zuma! ¿Qué pasa, Peppa? Me parece que George tenía un poquito de miedito al agua y se ha hecho caca ¿Ah, sí? ¿Y dónde está la caca? ¡Eh, encima tuyo! ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Ay, por favor, no! ¡Qué asco! ¡Hombre, George! ¡Ya te vale! ¡Hombre! ¡Eso no se hace! ¡Ay, pobre Zuma! ¡Lo siento, Zuma! ¡Jeje! Bueno, George, no te preocupes ¡Venga! ¡Te quiero ver nadar sin flotador! ¡Ay, ay, sin flotador, no! ¡Zuma, sin flotador, no! ¡Hala, venga! ¡Fuera flotador! ¡Quiero verte mover esas patitas! ¡George! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, vale! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Muy bien, George! ¡Venga, mueve las patitas! ¡Ay, vale, vale! ¡Un, dos! ¡Ves! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, patrulla canina! ¡Todos animar a George! ¡George! 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 ¡Ay, gracias, gracias! ¡George! 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 Bueno, chicos, ¿habéis visto qué día más divertido? Hoy hemos enseñado a nadar a Rocky y a George de Peppa Pig. ¡Qué bien! ¡Muchas gracias, Zuma! ¡De nada! ¡Para eso estamos! ¡La patrulla canina! ¿Y vosotros qué, amiguitos? ¿Sabéis nadar? ¿Sí? Si no sabéis, venir un día y yo os enseño. ¡Guau, guau! Bueno, y ahora dejadme que os haga una preguntita. ¿Sabríais decirme qué tipo de animal tenía el flotador con el que han aprendido a nadar Rocky? ¿Sí? ¿Lo sabéis? Pues dejádmelo en comentarios, que nos encanta. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con vuestros amigos. ¡Nos vemos en la siguiente aventura! ¡La habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡En vaya aventura todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡Hasta luego, amigos! ¡A luego, Pato! ¡Suscríbete al canal!